¿Qué pasa Guaro? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. La bicicleta que acaban de ver, la que está por allá, que la tiene él, es de él. Que se llama Rolbe. Por aquí abajo, les va a estar dejando su canal para que vayan y lo apoyen. Está empezando. Tienen que llegar a mil suscriptores, así que por favor, apóyeme. En menos de 24 horas. Hasta aquí llegó el video muchachos, no olviden darle like, suscribirse y nos vemos en un próximo video. Chao.